El día de hoy y conforme pasen los niveles de este iceberg iremos viendo futuros, desde los más conocidos hasta los más difíciles de imaginar por su horror o complejidad. Veamos con qué nos sorprende este iceberg de futuros posibles. Pero antes de empezar, este video llega gracias a nuestros miembros que con su apoyo nos ayudan a continuar el canal, sobre todo nuestros miembros Cthulhu, El Piloto Rebelde, Camila Lescano, Jorge Orna y Lucho Cartucho. Recuerden que algunos de nuestros videos están marcados en amarillo por su contenido, pero agradecemos cualquier apoyo que realicen tanto a Yape como a Plin. Ayuda mucho a seguir este canal. Ahora sí, comencemos. Inmunes a efectos de medicamentos Es más que probable que el cuerpo humano, con el pasar del tiempo y el pasar de las medicinas, poco a poco comience no solo a inmunizarse de algunas enfermedades, sino también de varios medicamentos que tomamos actualmente para tratar con enfermedades. Esto parece que no es algo que vaya a pasar muy pronto, pero de hecho la OMS informa que comenzó a ocurrir con medicamentos de la gripe, tuberculosis, malaria o incluso pacientes con VIH, que poco a poco podrían asentar la inmunidad a los efectos. Pandemia de Fluoron Es la infección simultánea de una persona por los virus de la influenza y el virus que nos mantiene con mascarillas. Es como una mezcla de ambos y para cuando hicieron este nivel seguramente se tenía miedo a que la cuarentena continúe de seguido, aunque actualmente lo más probable es que comiencen a apresurarse con la vuelta a la normalidad, porque la virtualidad es chévere pero nos empobrece poco a poco. Efectos secundarios a vacunas mal desarrolladas Si bien recordamos, se dio la carrera por buscar la vacuna que acabaría con nuestras desgracias por diferentes partes del mundo. Moderna, Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson, BioNTech, Sputnik y en fin, varios prototipos de vacuna que se peleaban por ser la primera y la más efectiva. Con esto enumera algunas conocidas, pero en realidad son varios los países que crearon su propio prototipo y lo probaban en voluntarios que hacían la de Homero. Así que aquellos en los que experimentaron con vacunas baratas y no respetaron su tiempo o cuidados correspondientes, se encuentran actualmente libres y cada tanto dejan salir pequeños efectos secundarios como pérdida de cabello o desarrollan enfermedades simultáneas, pero aún queda tiempo para ver los efectos secundarios de esas primeras vacunas que crearon antes de las efectivas que recibimos hoy en día. Así que ve vacunarte, estoy aburrido de usar esta cosa. Nuevas curas Esto es algo cantado. El desarrollo médico crece tanto cada día que es muy probable que el desarrollo de las curas para enfermedades o conjuntos infecciosos no solo se vuelvan cada vez más complejos, sino mucho más efectivos. Se empiezan a desarrollar incluso nuevas formas de curar, incluso llegando a inmunizar una enfermedad luego de curarla. Entonces, respecto a lo que es este futuro, vamos encaminados de maravilla. Las constantes publicidades de osos polares lastimosamente dan más pena que resultados. El derretimiento de los polos es algo ocurrido por el calentamiento global, el cual de hecho tiene varios niveles de este iceberg ya que conlleva la gran mayoría de nuestro futuro. Esto traería más que nada un desequilibrio al ecosistema para animales y organismos, cambiando nuestro planeta a largo plazo. Tercera Guerra Mundial Las tensiones políticas internacionales son bien delicadas. Actualmente está muy hablado el tema del conflicto Ucrania y Rusia, el cual nació de numerosos errores diplomáticos y de negligencia por parte de la OTAN. Actualmente se tiene miedo que este conflicto, por alguna otra decisión drástica, pueda terminar causando una Tercera Guerra Mundial, siendo este un miedo que se declaró incluso por parte de la misma ONU. Refugiados Climáticos En un futuro, es probable que comencemos a ver personas huyendo de sus respectivos países por los problemas y modificaciones climáticas que creará el calentamiento global y los deshielos. Habrá grandes inundaciones que comenzarán en las zonas costeras, calores cada vez más intensos, sequías que harán del cultivo algo casi imposible, lluvias que causarán derrumbes y llamarán enfermedades, y en fin, todo el daño que produce la naturaleza en su estado más descontrolado. Superación del límite del grado 2 Es algo complicado de explicar, pero dejémoslo en que la temperatura media de nuestro planeta actualmente es de 1.5 debido a la contaminación actual y demás factores, siendo que las peores consecuencias posibles llegarán cuando nuestro promedio aumente o supere el grado 2, el cual es el límite donde significará un cambio climático drástico como el que señalamos anteriormente, y que además significaría un punto sin retorno. Caída o desarrollo de Latinoamérica Este nivel es bien complicado, y me refiero a la parte del desarrollo, porque en bajada y camino a hundirnos estamos todos en Latinoamérica sin excepción, y la única manera en que podamos conseguir ese futuro es seguir como vamos. Económicamente, socialmente, políticamente, comercialmente, y en fin, todos los mente tienen que subir para poder ya considerarnos en un desarrollo total. Lo que así es cierto es que tenemos los países latinos bastantes recursos como para poder destacar más, y de hecho más de un país va en esa lucha, pero ya será cosa del tiempo ver en qué queda, porque realmente tenemos todos los recursos, sin embargo parece que nosotros mismos somos los que nos limitamos, irónicamente. Guerra nuclear Igual que con lo de la posible tercera guerra mundial, el mundo ya vivió la tensión nuclear desde la caída de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, luego de la crisis de los misiles en Cuba, el reloj del fin del mundo, y mil cosas más relacionadas. Son actualmente las armas más poderosas jamás creadas, y se encuentran prohibidas en uso, pero si saben cómo funcionan estas cosas a nivel internacional, sabrán que eso no impide un inicio en cualquier momento. Imposibilidad de récords deportivos El cuerpo humano desarrolló sus habilidades de manera extraordinaria, siendo que algunos llegan a ser muchísimo más fuertes de lo natural o increíblemente veloces, ya sea naciendo con estas facilidades o entrenando para superarse, pero el límite humano es una realidad existente, llegará a un punto donde no se pueda mejorar más el cuerpo porque los tejidos no llegan a ser más flexibles o el cuerpo sencillamente no logra desarrollarse más, pero este proceso es extremadamente lento, requiere en primer lugar una constante mejora que no siempre se logra por parte de los atletas, pero cuando llegan generalmente son mejoras de récords de milisegundos o pequeñas diferencias de fuerza, casi imperceptibles, así que el límite del cuerpo humano es una realidad, pero demorará bastante en llegar a un punto imposible de superar. Guerra entre Estados Unidos y China Desde hace muchos años el desarrollo chino es imparable, actualmente es visto más como una fuerte competencia en vez de una amenaza para el lugar que siempre ocupó Estados Unidos dentro de los países desarrollados, pero el desarrollo chino durante y antes de pandemia simplemente no se detiene, y con el desarrollo llegan los movimientos comerciales, y con él llegan las competencias de productos, y así como quien no quiere la cosa ocurre una guerra entre países. Actualmente es algo que demorará, esperamos que demore mucho, pero su conflicto creo que es algo inevitable. Escasez de agua potable Se piensa que el agua es un recurso infinito y que tenemos en abundancia, el ciclo del agua es que se consume, se evapora y vuelve al mar, pero al cumplirse este ciclo se pierde uniformidad, el agua que puede consumir un ser humano no es el total de agua que ves aquí, es una fracción extremadamente pequeña. Ahora teniendo en cuenta eso, y que encima la contaminación del agua está que no para, diría que es hora de empezar a preocuparnos de lo que sería la escasez de este recurso. Apophis 999-42 Apophis es un meteorito de 250 metros de largo y con un peso de 2,1 a la décima kilogramos. Siendo un objeto tan grande, los resultados de su impacto en la tierra son extremadamente alarmantes. A diferencia del meteorito de cada mes que destruirá la tierra por completo, pero siempre se desvía o se olvidan de él, Apophis sí que tiene probabilidades muy grandes de pasar por la tierra e impactar, aunque como cualquier cosa del espacio esto es constantemente calculado y su fecha de impacto si bien se tiene que será en muchos años, los cálculos indican que es más que probable su llegada. 10. Colapso Económico Mundial El dinero es la base de nuestra sociedad, pero no quiere decir que sea totalmente estable. Cosas como las diferentes crisis económicas nos enseñan que el talón de Aquiles de la economía es que depende completamente de nosotros y nuestra manera de administrarnos, así que estamos completamente jodidos. En cualquier momento nuestros soles y dólares llegan a un valor nulo y la sociedad caerá como ocurrió con Rick destruyendo la Federación Galáctica. 10. Hambruna Global Similar a la anterior, nuestra administración de recursos como el agua y la forma de administrarnos está en nuestras manos, lo cual significa que estamos jodidos. Si se dan cuenta, en este iceberg muchos de los sucesos son una cadena, son consecuencias de los anteriores. Aquí tanto los cambios climáticos como la falta del agua que podemos utilizar traerán escasez de alimentos, productos como vegetales, frutas o consumibles. Los cambios en el clima arruinarán las cosechas, llegando a los refugiados climáticos y luego de un buen tiempo y con un mundo con el clima completamente roto, llegará la escasez de comida mundial por falta de recursos para poder conservarla o siquiera producirla. 11. Apocalipsis de San Juan Desde pequeño siempre aprovechaba la clase de religión para leer en la Biblia una parte donde aparecía un dragón monstruoso, cuatro jinetes de la destrucción, behemoth y leviatán, sellos, claves en números, ciudades destruidas, juicios finales y cosas bien locas que no me podía creer que estuvieran en el mismo libro donde aparece Jesús. El Apocalipsis de San Juan o Libro de las Revelaciones en teoría son visiones que tuvo Juan de lo que sería el final de los tiempos, pero no podía describirlo bien por ser algo fuera del entendimiento humano, así que escribió directamente lo que entendió de cada visión. El Apocalipsis descrito tiene varias cosas dentro de sí, pero quizás las figuras más importantes son los cuatro jinetes, conquista, guerra, hambre y muerte, el juicio final de todos los pecados cometidos y finalmente la nueva llegada de Cristo que finaliza la Biblia. El Apocalipsis de San Juan, si bien es muy metafórico y lleno de simbología e interpretaciones, su Apocalipsis en sí no representa un final del mundo, sino el inicio de uno nuevo. Apocalipsis zombie De los más esperados por los fans de The Walking Dead, pero ya les digo que si no aguantan dos horas sin luz, van a aguantar un mundo de vivir o morir, por favor. Si bien un brote tipo muerto viviente es imposible, un virus que afecta el cerebro para buscar su expansión es algo que pasa en la naturaleza, y mucho más con los muertos, si hablamos de hongos. Hace tiempo que se hablaba sobre el caso del venado zombie, pero también están los hongos que controlan hormigas y buscan expandirse a colonias enteras. Si es así con pequeñas hormigas con un hongo descubierto e investigado hace relativamente poco, imagina qué horrores está ocultando la selva o desarrollándose dentro de laboratorios. Simplemente escalofriante. Plagas Dentro de lo que dije del Apocalipsis, la Biblia tiene sus capítulos bien locos. El éxodo tiene un momento bastante genial donde, utilizando sus poderes supremos, Dios manda a sufrir a los egipcios con numerosas plagas, condenándolos a dolor, desastres bíblicos y demás para liberar al pueblo elegido, en vez de manifestarse y decir lo que quería o algo así sin tanta violencia. Pero dejando de lado esos capítulos tan oscuros, la simbología bíblica teme que dentro de los fines del mundo posibles sea la caída de las plagas egipcias en un mundo que vive en conflicto sobre las tierras prometidas, o de por sí por las acciones humanas que son contrarias a los mensajes que la Biblia defiende. También en la Biblia se indica que, a quien añada algo a lo escrito, sufrirá las plagas descritas en el texto, casi como una maldición. Solo a modo de recuerdo, las plagas serán imparables a menos que se ceda a la voluntad de Dios, desde fuertes desastres hasta un final imposible de detener. Aumento en la contaminación Debemos recordar algo del futuro, y es que es consecuencia de nuestro presente. La falta de interés en lo que ocurre con la basura en ríos, contaminaciones por minería y los cielos oscuros, son cosas que la raza humana pagará por el resto de su existencia. Directamente es imposible revertir el daño que causa el ser humano con su estilo de vida actual, pero sí es posible hacer que este daño no cause los peores desastres, dependiendo esto de nuestra forma de actuar frente a nuestra forma de contaminar. Llegada del nuevo Mesías ¿Recuerdan que hablamos del Apocalipsis de San Juan? Como dije, Apocalipsis no es tanto la destrucción de un mundo, sino la creación de uno nuevo. En la parte final se habla sobre una nueva llegada de Cristo a la tierra. En teoría esta sería la llegada de una nueva esperanza, pues Jesús en una llegada habría expiado los pecados con el tema de su sacrificio, así que su siguiente llegada tendría más bien la intención de acabar con una era de sufrimiento y llegar a la salvación. El último deseo de Dios Quizás de las teorías más interesantes de este iceberg. Si bien nos pusimos algo bíblicos en estos niveles, la intención es hablar sobre futuros que la humanidad en algún momento consideró posible o es directamente algo que ocurrirá inevitablemente. El último deseo de Dios es una teoría fuera de la Biblia y nos dice que Dios de hecho se extinguió a sí mismo y su última obra fueron los seres humanos. Su último deseo era que en algún momento sus creaciones fueran como él, llegaran a un nivel de divinidades y ascendieran más allá de sus simples cuerpos. Ese sería nuestro destino y sentido de la vida, ya que si no llegamos a ese nivel estamos atrapados en lo que es nuestra realidad. Con esto, nuestra existencia es vacía y en un ciclo que seguirá hasta que el universo se extinga a sí mismo, ya que el ser humano es espiritual y biológicamente mediocre para lo que son los estándares del alma o la realidad. Siendo así que nuestra existencia es vacía y le damos el significado que mejor nos distrae de nuestro verdadero destino. Una teoría realmente muy oscura. Si te gustó este video se agradece muchísimo tu like y suscripción. Apoya este video para poder llegar rápidamente hacia la segunda parte. También recuerda seguirnos en nuestras redes sociales para enterarte de las últimas novedades del canal. Los saludos de hoy son para DrapDeigo01, un gran saludo para todos en ventanilla. José Ezequiel Figueroa León, quien nos dejó este lindo mensaje. José, que por cierto mi comida favorita es el aquí de gallina. Kiwisol, que nos mira desde Colombia. Y Fabricio Samayani, que llegó temprano a nuestro último video. Un gran saludo y un abrazo para ustedes. Gracias por comentar. Nos vemos en la siguiente corte.